¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que nos acompañen! Buenas tardes, esto es Quédate en Casa con TM y como nos encanta estaros saludando en esta tarde de miércoles ya estamos a mitad de semana pero como siempre acompañándolos para que pasemos una tarde maravillosa bueno, aunque parece que va a caer agua ahora, pero no importa porque está todo el calor humano de Telemedellín y de nuestro programa preparado para recibirlos hoy, así que invitadísimos para que se queden muy conectados con la pantalla de Telemedellín aquí te ves Oiga, pero ¿cómo que calor humano? que son esas cosas tan rebuscadas Me encanta, déjame con mi show no, 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 venga, show lo que vamos a ver en unos minuticos pero vamos a calmarnos, listo se sabe que hay que saludar a los televidentes que rico que nos dejen estar en sus hogares que nos dejen llegar hasta sus casas que todos los días nos reciban y sobre todo que interactúen con nosotros recuerden 268-6033 la línea telefónica para que nos puedan llamar para que nos comuniquemos para que nos cuenten o para que participen con los invitados y de pronto tienen algunas inquietudes ellos se las pueden resolver Recuerden, 268-6033 Oiga señorita y las redes sociales también podemos interactuar por ahí Pero por supuesto ahí están preparadas nuestras redes sociales como siempre arroba telemedellín numeral quédate en casa con TM y por supuesto Arroba telemedellín ese es en cual usted nunca dice en cual Bueno, entonces voy a volver a decir Instagram, en Instagram En Instagram arroba telemedellín numeral quédate en casa con TM y las mías Andrés arroba Yula Ospina Oíste, y las mías ¿Cómo es que son? ¿Vos que me dijiste que las cambiara? Ay no, usted con esas chorreras yo ya no sé ni ¿Cuáles son las mías? La mía en Instagram creo que es arroba Andrés F Renjifo M Oiga, eso cada vez más largo y más difícil Y si es por Facebook también nos podemos ver Canal Telemedellín y la mía ¿Cómo fue que quedó? Andrés Renjifo Bueno, y como les había prometido hoy voy a bailar joropo Así que Sobre todo con la gracia que tenemos nosotros para bailar joropo ¿Ya que salimos? No, 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 qué belleza Yo creo que hemos de salir No, los que deben salir son ellos O sea, ustedes si quieren salir o quieren seguir ahí en la mímica No, den permiso muchachos No, 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 no No, 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 no No, no, no Nosotros tenemos Bueno, bueno Por favor, la distancia Muchas gracias Distanciamiento social Chao Bueno, vamos a ganar Bueno, vamos a ganar la papita Yula Pues que es que esto aquí Que le hagan el trabajo a uno Eso no vale, señora ¿Qué es eso? Viste cuando le dije que tenía que bailar joropo ¿Cómo le dirían? Pero ahí todo empoderado Empoderadísimo Empoderado Esas expresiones que quedan en la pandemia son las mejores Ay, me encantó Gracias, muchachos Pero del todo Qué bueno que nos están acompañando Ahora sí les damos la bienvenida Andrés Felipe Rengifo y Julián Ospina Para acompañarlos en esta tarde Que pinta tan bien Fíjense que no sabía por dónde metes Y se metió en el plano Mira, mira No, ya no tienen vergüenza No tienen vergüenza Pues yo creo que Ay, no No puedo Tan malo Como me siento como en noticiero A los pelados que se hacen detrás de la cámara Pero entonces déjese ver Usted también allá atrás Aproveche Ahí está Ahí está Yo le doy Permisito Así como de lejitos Como de lejitos Como allí hay un arbolito Pero díganle la verdad Es que así como hicimos con Juan Pablo Como vimos en el especial de esta semana Estamos haciendo el casting Para los presentadores de Quédate en casa con Teremedín Reemplazo de Yula Ospina Vota por mí El reemplazo de Jairo No, no Dije Reemplazo de Yula Ospina De Colombia Vota por mí Ese es Yula Ospina Y ya van a ver a Andrés Felipe Rengifo El recena Es que usted no sabía ¿Está buscando el reemplazo? No, para Yula Ospina Pero y es Jairo No, por eso Pero el reemplazo es La búsqueda es solo para su personal Ah, eso yo no Ay, tan maluco Que tan maluco Lo dejamos todos los así distanciados Muchachos Viste esas peleas internas Esa gente de estar allá en la casa Yo no entiendo el programa Oye, ¿qué está pasando? No, no, lo peor de esto es que nunca lo entienden Porque no Ni siquiera nosotros entendemos Por eso es que está pasando eso Vea, van a pasar muchísimas cosas Porque como ya se vieron Ya ustedes se dieron cuenta mejor Vamos a tener hoy a Acción Impro Tratando de organizar nuestras ideas Además porque como estamos en Amor y Amistad Viene la desafinada Entonces vamos a estar muy pendientes con Acción Impro A ver qué nos van a enseñar David Zanin ya Veinte años, ¿no? Veinte años de qué? De carrera artística Veinte años, ¿de qué está haciendo? Veinte años, no Ya lo dupliqué Ya llegué a cuarenta Cumplí cuarenta años en la pandemia Usted me llamó Y fue papá y todo Aquí Y fue papá en pandemia Aquí al aire Oiga, pero a ese sí que le rindió esa pandemia, ¿no? Imagínese No, ya Era muchachita, ¿cierto? Es la niña que se arrandió Ya está para la primera comunidad La que se arrandió Ya está gigante Oiga, y precisamente Pues con todo este nuevo concepto De improvisación De esos personajes Usted se ha dado cuenta Que ya no se dedican solamente A entretenernos Desde Acción Impro Sino que lo están haciendo De forma virtual Y este es su primer proyecto Entonces, ¿será que también Lo van a pasar de la virtualidad A la vida real? Bueno, se lo vamos a saber En unos minuticos Vamos a estar muy pendientes Hoy aquí Acción Impro Para que ustedes participen Con nosotros Mire, les traemos también hoy Un regalo De mí para mí Suena muy bien eso, ¿ah, Andrés? O sea, este no era para mí No, lo siento mucho O sea, sí puede ser Pero no Tienes que participar ¿Y qué tengo que hacer Para ahora? Ya les vamos a contar Ustedes ¿Qué pueden hacer Para llevarse Esos premios A sus casas? Porque obviamente Vamos a empezar A celebrar Amor Amistad David Sanín Está incluido en el regalo Para que ustedes sepan ¿Cómo pueden participar? No, porque no participan ¿Quién se va a ayudar David Sanín para la casa? ¿Te encantarías? Está maluco a María Está maluco a ti tú ¿Quién lo va a terminar De que no para nada? Ahorita les vamos a contar Ustedes cómo pueden Llevarse esos premios Porque vamos a darles Hasta el martes Hasta el martes Andrés O sea, miércoles, jueves Viernes, lunes y martes Listo Cinco días tendrán ustedes Para que participen Y puedan llevarse Estos regalos Para que en amor y amistad Los compartan con esa persona Que más quieren Va a ser muy sencillo Vamos a tomar una fotografía Donde demostremos Ese amor O esa amistad Por una persona Y ya les vamos a decir A quienes tienen que etiquetar Es facilísimo Tienen que Dijiste la palabra Demostrar Sí Amor y amistad Ah, bueno Amistad se puede, ¿cierto? Pero tienen que demostrar el amor ¿Cómo es? Si el amor se puede demostrar Aquí hay amor No, pero no les de idea A ustedes me imagino Donde manden Muchas demostraciones No, ustedes me entienden Ustedes me entienden Porque, por ejemplo Una demostración de amor Es Andrés y yo Eso podría ser perfectamente Una demostración de amor Así que gratidad Estás tan inquieto ¡Quieto! Entonces ya les vamos a mostrar Muchachos con los distanciamientos Es que tiene que ser así Es que ya le decimos Me quedó aquí Pero ya nosotros Le vamos a mostrar cómo Eso, quédese ahí ¿Va a ser parte de los regalitos? No, no puedo En serio No voy a poder Qué ternurita No, pero Lelú Se ve Ahí sí pone la carita Como debe ser Carita de amor y amistad Y además de la carita De amor y amistad Y de que se lleven todo esto De que se lleven Todos estos regalos Ya les vamos a decir A quienes deberán etiquetar ¿Sí? Para que de una vez Vayan pensando en esa foto Obviamente Para que ustedes sepan Que solamente enviándonos las fotos Y etiquetando A Telemedellín Y a la página de nuestros amigos Que ya se las vamos a poner en pantalla Ustedes podrán participar Para que se puedan llevar Estos premios Andrés Con arroba Telemedellín Numeral Queda de casa con TM Si supieras que Emborate mi celular Lo tengo por allá El celular Su celular lo tiene al lado Que fue tan horrible Es que David De verdad me espelucaste la vida En serio Yo también te voy a pedir el favor Perdón Ya mismo les voy a decir Para que ustedes estén Acá muy pendientes ¿Cómo van a hacer? Ya les voy a decir Aparte de etiquetarnos a nosotros Van a etiquetar también a Regalos para sorprender O sea con el numeral Regalos Arroba Regalos para sorprender Que son nuestros amigos Que se van a vincular con nosotros En este espacio Para que podamos regalar Estas anchetas Estas sorpresas Para que obviamente Ustedes también sorprendan A esas personas Que quieran El día de este amor Y amistad Tan maluco Como me dijo Arroba Regalos para sorprender Me miro Me señala Me dice que está ancheta Delgadeta para ti Delgadeta Repita Arroba Regalos Para sorprender Para sorprender Arroba Regalos para sorprender Recordá que Bueno vamos a hacerlo otra vez A modo de casting Para reemplazar a Juliana A decirle cómo sería esto La búsqueda Con esta Sí listo Ágale Arroba Regalos para sorprender Bueno y cuando También en las redes sociales Nos cuentan Cómo va el casting hoy Si se quedan con Jairo Si se quedan No Jairo perdió Jairo ni quiero olvidar cara No pero Jairo al principio Le toca a Jairo Jairo le toca Le toca No Dios mío Primero con David Después conmigo Que porque el distanciamiento Y que quien no es Que a uno No Jairo le toca a usted Jugar Y también tenemos La cámara que su mamá Lo está viendo en tele Mire él no quiere Él está reacio Oiga eso parece una pelea No es horrible O sea es una pelea de novia Evitivamente está pasando El casting Eso somos usted yo Agarramos el pelo Todo el tiempo Así Sí que usted muestre Así son ¿Cómo sería regalos Para comprarlo Mira Soy Juliana Yo soy Juliana Sí Etiqueten a nuestro programa Quédate en casa Y a Si quieres Ah no está aquí Gracias Cámara Bien Si quieres compartir Un regalo Aquí tienes Arroba Regalos para compartir Etiquétanos A nosotros Con arroba Quédate en casa Con telemedellín Con TM Y así podrás Y así Podrás participar De una hermosa ancheta De esta que está aquí Pídela rápido Porque los productos Se vencen Se vencen Oye es que Que se vencen Esa que está ayudando A No no sé Oíste No puedo Está ayudando mucho A la marca Pero demasiado Donde nos estén viendo Mejor de ellos Pero es que Lo voy a decir una cosa Además Nuestros amigos De regalos para sorprender Ellos hasta que no Entreguemos las anchetas Van a estar todo el tiempo Cambiando los insumos Para que ustedes Se los lleven frescos Y puedan sorprender Esto es solamente Las muestras Y el abre bocas Porque queremos Que ustedes participen Con nosotros Para que se puedan Llevar esto a casa Pero obviamente No me va a tocar A mí también aquí Pero obviamente Se los van a llevar Muy fresquitos Para la casa Ayro Ahora sí Muchas gracias No nos llames Nosotros te estaremos llamando Muchas gracias Ayro No no tranquilo No hay problema Ya todo el público Sabe Ya la gente sabe Cómo fue el casting Por favor Por favor amigo No por favor usted también Por favor usted también Me colabora con la salida Por favor Si no gané yo entonces Tranquilo Los televidentes Van a votar Iban a escoger El reemplazo de Juliana 268 6033 Para que nos digan Quien quieren que sea El reemplazo de Juliana Bueno ahora sí Ahora sí vamos a seguir Porque esto pues Se despeluco acá Ya vieron invitados hoy Nuestros amigos de Acción Impro Para celebrar estos casi 20 años Que ya se aproximan Y obviamente también Andrés Tendremos espacio Para esa autopromoción De nuestros programas Y para que ustedes Obviamente estén muy conectados Con nuestra pantalla Así que tendremos hoy De invitado al programa A Lodoc Con Sandra Su presentadora Pues para que ella nos cuente Un poquito más En qué consiste este espacio Y obviamente ustedes Puedan apropiarse Y participar ¿Qué tal? A Lodoc Qué buen espacio Además les vamos a mostrar La magia de la televisión Siempre me ha encantado esto Yo también Porque yo siempre quiero ver eso Un pasito De cómo hacemos a Lodoc Y eso lo vamos a ver En unos minutos Pero también vamos a estar Con Paulina Machuca 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 sí señor Imagínese Oiga una jovencita De 20 años Ella es estudiante De psicología Que escribió un libro Una publicación Muy bonita Que precisamente Yo creo que nos va a enseñar Muchas cosas Con frases muy cortas ¿Cómo podemos ser tan contundentes Con frases que le cambian La vida a otras personas? Absolutamente Ya lo decías Escritora Psicóloga Seguramente esto también Le da una visión Para poder escribir Frases que se le ocurren A una chica A los 20 años Además frases acertadas Que nos casan perfectamente A todos con nuestra vida Así que tendremos hoy A Paulina de invitada Hoy también Para que nos hable De su libro Y esas buenas experiencias Que seguramente tiene Para compartir con nosotros Esto va a estar muy bueno Entonces vamos a arrancar Arranquemos de una vez Yo le voy a hacer una sugerencia Les damos otra oportunidad A los jóvenes Pues yo no sé Diga usted ¿Será? ¿Cómo es que se llama el proyecto? ¿La qué? Desafinada Desafinada Ajá Desafinada estéreo Bueno Vamos a ver Si ellos quieren su oportunidad Les vamos a dejar Un espacio aquí Con sus tales notas de amor ¿Cómo es? Desafinada estéreo Las notas de amor ¿Pero será que? Desafinada estéreo Las notas del amor ¿Pero será que les ponemos Cabinita y todo? ¿O qué? ¿O cómo vamos a hacer la cosa? Vea Yo por allí veo una cabina Entonces hagamos una cosa No, pero que Dios mismo la entre Si se van a ganar su puesto Entonces Allá hay una cabina de radio La tienen que traer aquí La ponen en el centro Y cada uno hace su interpretación ¿Le parece? Listo, perfecto No, pero lejos, lejos Lejos Ah, pero es que empezó mandando Voy a ir por la cabina No, hay que traerla, amiguito Sí, claro Ustedes traen la cabina Y se la ganan en el cuarto, claro Pero claro, obviamente Eso Yula, y nosotros salimos Acuérdense de distancia Vamos a ver entonces ¿Cuál es el desafinada estéreo De estos muchachos? Sí Perfecto Oh, sonidos Sí Sí Ya Entonces bueno, desafinada estéreo Es nuestro proyecto más reciente Que nació en la virtualidad Y pues estamos jugando directamente A toda la estética de la música De plancha Lo que llamamos lo quiche Entonces una de las secciones Que tiene nuestro programa de radio Es la radionovela Entonces en este momento No es que nos vean Porque no vamos a tener peluca Ni maquillaje Nada de eso Sino que es nada más para que escuches Ahí tú que estás en casa Gracias Eso Traten de cerrar los ojos Y de concentrarse Para que sientan el ambiente De lo que era una radionovela Ay, deberíamos haber pedido algo ¿Cierto? Sí, sí Pedámosle algo al público Algo al público ¿Se puede al público o alguien de aquí? ¿Se puede al público? Sí Sí, eso ¿El público es el de aquí O es público televidente? Le llamó a los de aquí primero A los de aquí primero ¿Qué va a pedir Jairo? Listo Vamos a pedir Una noticia de familia Una noticia de esas de familia Uno está un diciembre Y alguien suelta esa noticia ¿Qué noticia fue? Trillizos 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 Listo Perfecto, listo Perfecto Te van a tocar Trillizos Perfecto Si tiene Pues hay una música más triste Porque esa música está muy feliz La que tienen de fondo Una música triste por ahí como de Que nos busquen a la banda sonora Para esta telenovela Una banda sonora de música Como clásica Una cosa así Ahí está el de cabina Vamos a ver si lo logra también El de cabina también tiene que Impresar con nosotros Oye el de sonido Entonces, tres Dos Uno Nino, 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 nino Hoy en Notas de Amor Gonzalo Guzmán como La señorita Amanda Y la actuación estelar de David Zanin como Eliodoro ¿Eniodoro? Eliodoro Eliodoro ¿Oniodoro? Eliodoro Eliodoro En casos de la vida real Presentaremos Amor Tengo trillizos Mansión de los Guzmán 8 PM ¿Quién tocará la puerta En este momento? Estoy apenas Apenas No te apures, bebé ¿Quién está detrás? Soy yo, Vanessa ¿Vanessa? Sí, mi amor Vanessa, son las 8 de la noche Mamá está dormida en este momento Lo sé Pero es algo que me atormenta Desde hace muchos días Vanessa, es una tormenta Lo que está ocurriendo En este momento en mi corazón Para mí también Necesito de tu calor Está bien ¡Valeza! ¿Ah, sí? Me he puesto esta pijamita Chiquititita ¡Valeza! Entra, por favor, entra Es que tengo mucho frío Que nadie te vea Y venía aquí A que tú me apapacharas Un ratito Te amo Yo a ti Debes irte, Vanessa Debes irte, Vanessa Es mamá ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda allí? No es nadie, mamá No es nadie Guau, guau Guau, guau Estoy en embarazo, Eleodoro Pero por Dios Acabamos de tener Pero yo soy así Muy rápida Además Los tiempos no están para eso Hay que adelantarnos a todo Estoy esperando trillizos ¿Qué dices, Amanda? Sí ¿Trillizos? Sí, aquí tenía una prueba Y ya me la hice Mientras que tú hablabas Con tu madre Pero eres demasiado rápida Yo soy así ¿Qué está pasando allí? Nada, mamá ¿Quién es esta escuicle? Soy yo, señora Soy yo Y eso parece ser un fantasma Y eso parece ser un fantasma, señora Este fantasma de mi marido Ustedes no pueden tener trillizos Porque ustedes son Conocidos Es decir O sea, ustedes se conocen Desde hace tiempo Y por Dios No pueden estar juntos Pues por eso, señora Ya va a ser abuelita Y pronto nacerá Suenan las campanas Escúchelas Dindón, dindón Están un poco desafinadas Pero así será En escenas del próximo capítulo ¡Puja, Amanda! ¡Puja! Tranquila, señora Tranquila No se sobreesfuercen Son tres Son tres De a uno De a uno Un momento Esos niños no pueden ser míos Porque son De color Cha-cha-cha-chan Pero ¿Qué? ¿Cómo no ¿Cómo no los vas a reconocer? No son míos, Amanda Perdón, señorita Nos vamos ¿Qué estás haciendo aquí, Neftalí? ¿Quién es Neftalí? Era el chofer ¡Qué lindo el niño! ¡Qué lindas criaturas! Ya me los voy a llevar, señorita ¿Le cortamos el cordón O me lo llevo así? ¡Lléveselo! Y lo hace con chunchurga Si quiere ¡Eliodoro, mi amor! Adiós ¡Chan, chan, chan, chan! En escenas del próximo capítulo Veremos qué pasará Con los tres hijos De Eliodoro y Vanessa No se pierdan nuestro Siguiente capítulo Aquí Por desafinada estéreo Las notas De Eliodoro Todos los viernes A las 8 de la noche Por el canal de Acción y Món Muy bien, muchachos Gracias Será mucha molestia Si les pido tocar la sillita otra vez No, no, tranquilo A la gente sí se ganó ese trabajo Porque lo bien hecho Claro Eh, Ave María Con ese cuento de que no Es que los muchachos No pueden trabajar Con el distanciamiento Muy bien, muchachos Mire, aquí teníamos A nuestros televidentes A Patrio, Kendo Y a Eh Todas las personas Que a esta hora Se conectan Como Dora, David también Que estaban muertas de la risa David y Jairo Venga, siéntese por acá, señor David, bien, pues Tome asiento Saluden ahí a Dorita Y a Patrio, Kendo Que estaban muertas de la risa Porque ustedes Las estaban haciendo reír ¿Se tocan? No nos vamos a ver las caras con ellos Gracias, Dorita No, estaba viendo Que las bombas No nos va a dejar vernos Pero exacto Esa es la gracia Es que en esta oportunidad Pues utilizamos A la gente del equipo Para que nos diera Como los insumos Para improvisar Pero en desafinadas Pero que lo estamos haciendo En nuestro canal de YouTube Utilizamos el chat Que hay en YouTube También utilizamos un WhatsApp La gente manda mensajes Y con esos mensajes Creamos las historias de amor O hacen llamadas directamente Y participan Entonces tienen mucha interacción Con el público Esperemos un momentico ¿Cómo es la cosa? No me veo Porque se supone Que ustedes estaban haciendo casting Para reemplazar a Juliana Amigos, ya no Amigos, ya te reemplazamos Amigos, ya no vas ¿Quién me explica la situación? Por favor Por favor Le quitan el micrófono Por favor Y se pase por personal Por favor, sonido Lo muteamos Que ya salió Del aire Salió del aire Gracias, Andrés Por estos tres meses con nosotros Te ves increíble Con esas motos Ahí Me encanta Le lucen Muchachos Qué bueno tenerlos acá Ya mencionábamos David Casi 20 Bueno, casi 20 años No, 20 años Que van a celebrar El próximo mes Con este proyecto Tan bacano además Un proyecto Donde se ha vinculado Tanta gente Hagamos un resumen Rápido Porque han sido 20 años Pero qué ha pasado Con todo este tiempo En Acción Impro Podemos hacer un resumen Pensando en la gente Que es sordomuda Jairo ¿Te parece? Yo hago un resumen rápido Vamos a hacer un Listo Porque me parece mal Como la gente Sordomuda Me parece bien Entonces si quieren Enfocan a Jairo Mientras yo hago Un resumen rápido De lo que ha sido Estos 20 años De Acción Impro Pero lo importante Es que veamos a Jairo Que es el que va a hacer Como el lenguaje De sordomudos Listo, perfecto No tanto yo Puede ser ese también Bueno, gracias Este es un corto resumen Pero jugoso Un jugoso resumen De lo que ha sido Estos 20 años Improvisando Sin tener un guión Sin tener nada preparado Sin andar como por el mundo Haciendo lo que más nos gusta Que es hacer reír a la gente El proyecto nació Nació de una forma muy hermosa Este nacimiento Fue en la Universidad de Antioca Que estudiamos teatro Y de ahí empezamos A montar A montar espectáculos A montar espectáculos De improvisación Nació a toda prueba En el que jugamos A película de acción Del oeste A telenovela A película de Víctor Gaviria ¿Cierto? A Shakespeare También nació espectáculos Como Colombian Day Donde reflejamos Lo más colombiano De nuestras tradiciones ¿Cierto? La morcilla ¿Cierto? El paseo de olla La familia colombiana La mamá Los niños y demás También tenemos Los de la oficina Donde se ve el jefe Donde se ve al mensajero Se ve también La gente de bodega Se ve hasta los practicantes Se ve todo lo que ocurre En una oficina Y nuestro montaje Más reciente Que es Desafinada Estéreo Las notas del amor Un espectáculo Que nace en la virtualidad Porque eso fue Lo que nos dejó La pandemia Eso nos dejó La pandemia Llega Entramos en cuarentena Y lo que decimos Nos quedamos quietos Nos congelamos Dejamos de crear No señor No señor ¿Cómo le ocurre? No señor Seguimos creando Y por eso creamos Entonces Desafinada Estéreo Que está en nuestro canal De YouTube De Acción Impro Y lo presentamos En vivo Todos los viernes A las 8 de la noche Por eso es tan importante Que nunca se quies quieto ¿Cierto? Que siempre la creatividad Le des un espacio Para que ella pueda fluir Porque si no Imagínese un río Que no fluye Imagínate tú El Amazonas Por ejemplo El Amazonas Que no fluyera Que tiene el Amazonas Con sus delfines ¿Cierto? Con sus delfines rosados Del Amazonas Con sus delfines rosados Del Amazonas Si no fluye Pues hasta ahí llega Ese es un breve resumen De lo que han sido Estos 20 años De Acción Impro Pero tremendo 20 años Cumpleaños Qué bacano Pues que han tenido Que llevar todo este espectáculo A las redes sociales Para poder permitir Que la gente disfrute De ellos Bueno Este es nuestro Tercer espectáculo Que estamos presentando En la virtualidad Este sí Nació y creció Aquí En la virtualidad Los otros Ya los habíamos Estado jugando En el teatro Pero esta es Pero esta es la primera vez Que lo hacemos Y a partir de la virtualidad Ya había empezado Como a nacer A esbozarse la idea Para que estuviera En el teatro Y no había podido Como nacer El espectáculo Pero vimos Desde voz Al whatsapp También escribiendo Activamente En nuestro chat Del canal de youtube La gente Se puede comunicar Muchísimo Con nosotros Y tratamos De que todos Los cachos días Tengamos secciones diferentes Que la gente pueda participar David mira Andrés se rehúsa Va a tocar llamadas De seguridad Tan maluco Es que tan maluco Me deja hacer casino otra vez No, no No sé Me siento muy cómoda Con Jairo y con David La verdad No, es que esto fue Como una redada ¿Será? Claro Se suponía que le íbamos Esa creer a usted Y yo ya quedé por ahí A David tan maluco Es cierto Cayó en la trampa Venga Hagamos una cosa Hagamos una cosa Yo todavía tengo Unos videos De unos aguacates Cuando usted abrió Los aguacates Y tengo Una fotografía Suya Te mato En mi celular Usted verá Ay, muchas veces perdón Si es por esa fotografía No No, que la muestre David, porque sos Es en serio Es el evidente Es lo que me dice Por mi papá Por mi papá Es lo que quiere ver Listo Tengo una fotografía Usted me deja Entrar a mi programa Y regresar a despachar Estos dos sujetos Oye, por eso La fotografía No, no Andrés Venga, pues vuelva 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 Sí Señores, muchas gracias Redes sociales Donde los encontramos Bueno, ahí está Nuestras redes sociales Son, bueno Nos encuentran como Acción Impro En todas las redes En Instagram En YouTube Ahora les invitamos A que se inscriban A nuestro canal de YouTube Para que les lleguen Las alarmas Con nuestras funciones Hemos estado Hemos estado Dándole duro A la virtualidad Si tienen una empresa Y necesitan un espectáculo Virtual También lo estamos haciendo O sea, nos acoplamos Muy bien a esta nueva forma De hacer teatro Improvisación Y que todo sea virtual A mí me encuentran Como DaVimpro En Instagram Ahí está Mamá Triunfé Estoy en televisión Saludos, Martica Y no solamente Estamos haciendo Estos espectáculos De improvisación Por medio virtual Sino que también Nos acoplamos Y ahora estamos dictando Nuestros talleres De forma virtual También Empieza Tenemos talleres Por ejemplo Lo saca o la muestra No, ya Los voy a sacar muchachos Para afuera De verdad David, Jair Para afuera En serio Tengo una foto de Juliana Si la mostras Ahora sí es que no volves nunca David, si ves por qué Tienes que salir Señores Ahora yo voy a mostrar Y abrazo para ustedes Y gracias por estar aquí Te encanta con TN Muchas gracias Por 20 años Sigan participando Sigan participando Nosotros nos vamos A unos mensajes institucionales Si la cámara Es tan berriondita Y es capaz de enfocar El perrejivo Mira que los saqué Los saqué Los saqué Jairito para afuera Mi hijo Vamos a mensajes institucionales A ver, tiene una suya No se muevan De sus Chao Vámonos pa corte Volvemos Ellos eran acciónimpro Gracias muchachos Estás viendo Quédate en casa Con Telemedellín Esto es Quédate en casa Con TM Quédate en casa Con Telemedellín Quédese en casa Con nosotros En este programa Donde los queremos mucho Porque nos dejan llegar Hasta sus hogares Y ya me hago ¿Por qué? ¿Por qué aplaudí? Oiga que ves Estás triste Definitivamente No Entonces ustedes nos reciben Todas las tardes De 4 a 5 Para disfrutar En tantas historias bonitas Y pasar buenos Sí señora Muy bueno Recuerden Línea telefónica 268 6033 Y también tenemos Otros medios de contacto ¿Cómo pueden hacer ¿Cómo pueden hacer Esta hermosa? ¿De mí para mí? ¿De mí para mí? ¿La quiere pa usted? No No es de mí para mí No pausen las cosas No Ay no De mí para mí es el libro Te estás adelantando De una vez Usted lo anunció Ahora en el programa Después del programa juntos Tocamos a recibir A Luz Marina Que nos está llamando Desde Bello Buya Para Luz Marina ¿Cómo estás Luzma? ¿Cómo estás Luzma? Bien ¿Y ustedes? ¿Cómo has estado? Ay mía Aquí en cuarentenada Con ustedes Ay pero Luzma Qué maravilla O sea la invitación Es a que no hagas nada Solamente dedícate A ver televisión Y a ser feliz Lo otro va llegando Por añadidura Es que Telemedic No deja hacer nada ya Eso dice mi mamá Tan bueno Muy bien Ya no deja hacer nada Oíste Luzma Pregunta ¿Te gustó el casting Que hicieron nuestros dos personajes Para reemplazar a Juliana? ¿Quieres que la reemplacemos? No Gracias Luzma Muy buenos ellos Pero no quiero que se vayan Ni un entero Linda carajo Luzma mentiras Eran dos personajes Que teníamos de acción impro Pero pasamos muy bueno No son muy charros Claro que sí Estuvo muy bueno Luzma bueno Nos encanta que nos estés llamando ¿Nos querés contar algo? No Que por ahora Que con Telemedic Que no nos dejan Es Fernández Que tan linda Y me encanta El espacio que ustedes tienen Y bueno Súper bien todo con ustedes Luzma Me dejas que te digan Luzma Yo así todo confianzudo Así es Ya sabes que es de cariño Cuando todo esto pase Y cuando ya podamos volver aquí A Telemedellín Nos visitas un día Y nos tomamos un cafecito Un tinto Tinto preparatico ¿Vos sabes que uno gana poquito? Entonces tinto Pero sé que están cumpliendo Celebrando algún cumpleaños Por estos regalos Esto es para amor y amistad Señora Luzma pues no es justamente un cumpleaños Aunque el lunes empezamos la celebración De nuestros 23 años Que es en diciembre Pero empezamos desde ya Pero estas anchetas Luzmas Son unos amigos Que se vinculan con nosotros Para celebrar el mes de amor y amistad Con ustedes Queremos que se las lleven a casa Muy sencillo Te voy a explicar de una vez Y le cuento a los televidentes Muy fácil Solamente se tienen que tomar una foto Alusiva al amor y amistad Donde ustedes etiqueten A las redes de nuestro canal Arroba Telemedellín Y a las redes Obviamente A las redes de nuestros amigos Que se vinculan Arroba Regalos para Sorprender Así que ustedes etiquetan En una foto A la empresa A estos amigos Que se vinculan con nosotros Y a Telemedellín Y se la pueden llevar para la casa El martes las vamos a estar entregando O yo Luzma De las certipos Que no tengo nada de eso Y no tenés un familiar con redes Pues mi hijo Pero me mantiene muy ocupado No, pero decirle al hijo Que te saque un ratito estos días Para que lo hagas Luzma, vale la pena Mira, qué detalles tan lindos Sabes que es que le eché Y mi hijo Se mantiene hasta la coronilla de trabajo Y yo vivo solita Bueno, Luzma No, pero sola no Con nosotros Con nosotros, acompañada Ay, sí, con ustedes, claro Luzma Y mira, con estos picos y abrazos Que te damos Y con la bulla Por llamar aquí Chao, Luzma Que Dios los bendiga 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 Chao Como nos decía Luzma Que Telemedellín no deja hacer nada Pues cuidadito Porque la programación De nuestro canal No termina cuando nos vamos Porque obviamente Detrás de ello Hay mucha más programación Como el que encuentran A las 5 de la tarde El programa Allo Dog Con nuestra amiga Sandra Para que hablen De temas jurídicos De salud también De esos temas psicológicos Donde obviamente Siempre vamos en prueba De ayudarlos Con esas inquietudes Que ustedes tengan Así que Si nos vamos de una vez A recibir a nuestros amigos De Allo Dog 5.30 de la tarde Vamos para Allo Dog Pero imagina esta belleza Yo les prometí Que íbamos a ver Un poquito de la magia De la televisión Y eso va a pasar En 3 En 2 Y en 1 Vámonos con Allo Dog Buenas tardes Bienvenidos a Allo Dog Aquí iniciamos Este espacio Este consultorio médico Y jurídico Que le regalamos Cada tarde A las 5 y media Hasta las 6 ¡Oh! ¡Pesche! ¡Ché! ¡Ché! ¡Palo! Y ahorita Sandrita ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Literal Nos metimos al chuzo Nos le metimos al chuzo A Sandrita Amiguita de la casa Bueno Oíste Pero tan atrevido Llegamos a la casa de ella Y nos sentamos Y todo Y no trajeron nada ¡Qué vergüenza! Lancheta Esperando Ay Sandrita Pero ahorita pasada Pero tan tímida Andate por allá A ver qué es ¿Cómo va Sandrita? Qué rico No de verdad Ahorita compartimos Al de la lancheta Listo Sandrita Rico que nos recibas Aquí en tu casa Además que a los televidentes Les cumplimos Les dijimos que eso no era Sino a un paso Y sí Somos vecinos Ustedes no se alcanzan a imaginar Toda la pernalia Que hay que hacer Cuando nosotros Terminamos el programa Y empiezan estos muchachos Con todo ese amor Con toda esa fuerza Con todo ese cariño A terminar de hacer el montaje Estamos como a dos metros Vieron que nos demoramos 10 segundos pasando Pero esto Simplemente es para decirles Que somos un equipo de trabajo Donde todos nuestros contenidos Precisamente están así Muy 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 conectados Hablándonos un poquito De cómo has pasado Estas semanitas aquí En Adolodoc ¿Cierto? Estás estrenando el programa Sí, estamos estrenando el programa Regresa Adolodoc Hicimos como una especie de parón Cuando empezó la pandemia Y pues hemos retomado La semana pasada Con mucha alegría Con mucha energía Sobre todo porque Ese tipo de espacios Estos consultorios jurídicos A la gente le gustan mucho Y aquí compartimos temas médicos Jurídicos Lo planteamos Invitamos al televidente Que nos llame Y pues la pasamos también Rico Yo sé que ustedes También disfrutan mucho Quédate en casa De hecho yo estoy muy conectada Con el programa Luego pues tenemos Escultur Y luego estamos con A la Lodoc De cinco y media a seis Y como tú dices Estamos trabajando todos Uno tras otro Y es que nos vamos alineando Sandri Porque obviamente Hemos entendido también Cuáles son esas necesidades De nuestros televidentes Y me gusta mucho Este programa Porque de verdad Son temas Que la gente Todo el tiempo Se está preguntando En la casa Cómo los puede resolver Pero a veces No tienen la ayuda El experto Exacto Me gusta muchísimo Porque es en un lenguaje Andrés muy fresco Que la gente entiende muy bien Y nos decías Que hay una línea telefónica Justamente es un programa Que invita a la gente A que participe Y a que pueda resolver Sos inquietudes Así es Es la misma línea Es nosotros Es el 268-60-33 268-60-33 La misma Esa es Llamen Llamen Y dicen Para que pregunten ¿Qué programa? ¿Qué tema va a ver ahorita? ¿Qué tema va a ver ahorita? Lo que decía Juliana Es cierto Tratamos de llevar Porque a veces Son temas densos Como complicados Difíciles En un lenguaje En que la gente Lo pueda entender De hecho por ejemplo Hoy vamos a hablar A las cinco y media De la vesícula Un órgano tan importante Que tiene el cuerpo ¿Cómo debemos protegerlo? A veces nos excedemos En grasas Viene un médico especialista A hablarnos de eso Y mañana vamos a tener Un abogado Para hablar Del futuro De la seguridad social Porque hace poco Se aprobó un decreto Entonces claro Cuando le hablamos A la gente de decreto Parece que ¿Eso qué es? Y aquí lo volvemos Digerible La gente llama Se comunica Entonces ¿Qué va a pasar? Se van a acabar Las pensiones No sé Muy interesante El espacio Bueno Y usted dijo La gente llama Y se comunica ¿Qué pena? Yo por aquí Por aquí tenemos llamada Mire, mire Usted el nombre Recibe usted la llamada Pero no para Lodoxi No para Quédate en Casa Muy bien Pues vamos a recibir En Quédate en Casa Alba Que se comunica con nosotros ¡Muy abra, Alba! Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás, Alvita? Bienvenida Mi nombre es Alba Ocampo Llamo desde Envigado Y allá estuvimos hoy Haciendo el programa Que sale mañana El programa institucional De Juntos Sumamos Que va a salir A las seis de la tarde Precisamente Con toda la reactivación económica Que rico, Alba Que nos estés llamando ¿Cuál es la inquietud que tenés? ¿Qué le querés decir a este par de mamacitas? La inquietud es que felicito al Canal Telemedellín Porque este año Se ha lucido con tan buena programación Qué bueno eso A ese papacito de Rengifo Tan calidoso como ser humano Yuliana también Una persona muy especial Tan linda, Alvita Rengifo Te haces querer mucho del público Cierto que sí Muchas gracias Que me hiciste dar pena Cierto que sí Bendito sea el señor Bendito sea el señor, Alvita Alvita Señora Porque no nos dejaron Acción Impro Un ratico más Que me hacen reír mucho Alvita ¿Viste ese esorden que armaron? No Que fue tan horrible Yo trabajé en una empresa Donde en dos ocasiones Los llevaron Sí, sí Y eso es relajante Eso es una cosa Muy bueno Pasamos muy bueno En ese ratico con Acción Impro Cierto Eso estaba de ataque Pues qué bueno, Alvita Que lo disfrutaste Después de Acción Impro Te presentamos a Sandra No sé si ya has podido En el programa Alodoc Sí, sí La señora La monita La monita Está en la casa mija Con confianza Dígale También digna De admirar Da un programa También muy bueno Realmente La programación De Telemedellín Está muy exquisita Este año Está linda, Alba Muchas gracias Y eso me gusta El comentario que ella hace Porque llegamos A todos los públicos O sea, hay para todos En Telemedellín Eso es cierto Alvita Te mandamos un abrazo Más bulla Y picos Palvita Te queremos Gracias Qué bacano eso Muy chévere Que podamos abarcar Todos los públicos Bueno, ya nos vamos a ir Ya dos minuticos Para mensajes institucionales Pero entonces Creo que es importante Hay que dejarles Ese mensaje claro A nuestros televidentes Contenidos de Alodoc Ya sabemos el horario Hablemos Cañemos un poquito De lo que va a pasar En un ratico Sí Hoy, como les decía ahorita Vamos a hablar de la vesícula La vesícula La vesícula Porque ese programa Era para usted Ese era el mío Ya no tienes Pero entonces también Vamos a preguntarle al médico Hoy, ¿qué pasa? Cuando una persona La prende la vesícula Ya no la tiene Cuidado Tiene que tener con la alimentación Por fa, por fa Preguntale Porque yo ya llevo dos años Y te cuento Que todavía me cae Como mal Entonces, ¿qué es? Y ahora conectado Con el canal Para que sepan No me la pierdo Y ella sabe que soy De su club Muy bien Y sabes una cosa También tenemos Nuestro correo electrónico Que es A lo doc Arroba telemedellín Punto tv Donde la gente Nos puede escribir Y decirnos Me gustaría que tocaran Este tema O hablemos De esta ley En particular Que nos amplíen Un poco El tema Y nos den indicaciones Pues para eso estamos Aquí en telemedellín Todas las tardes Cinco y media Pues Andrita Te mandamos un abrazo A la distancia Gracias por habernos recibido En tu set Además Y me van a dejar Hacer una cosa Es que yo quiero Que esto se vea Como la vida real Me van a decir Si me puedo pasar Ya para nuestro set Para que vean Que es que esto es aquí ¿Usted cree que nos pasemos? No, no Usted dice que aquí Yo paso corriendo Y así Que se vea Que se vea La magnitud Me dicen Cuando estén listos Para no dañar Las cosas por producción Esto está planeado Ya me puedo pasar Entonces espere Pues ya vamos Pues Andrita Muchas gracias Ahorita vamos a estar Muy pendientes De tu programa Gracias por este programa De verdad Yo me voy a parar Cuanto me demoro Cuenten cuánto me demoro Para quédate En casa Con Telemedellín Tres Cuatro Cinco Rápido Es una maravilla O sea En serio Somos vecinos Esa es la magia De la televisión Que queremos que ustedes Descubran con nosotros En Quédate en Casa Disfrutando Y usted ¿Para dónde va? ¿Quién le dijo Que ya la despedimos? Yo me voy Ahí tan rebelde Que berriondita tan rebelde Sandrita Muchos picos Y abrazos Suerte ahorita En el programa Dos, tres, cuatro Y cinco Rapidísimo No me demore nada Me gustó mucho Este ejercicio Sí Además que estamos Con los amigos de la casa Cómo no compartir con ellos Estos abrazos Y estos buenos momentos Les queríamos mostrar a ustedes Nuestros televidentes Absolutamente todo Para que vean Cómo funciona la magia De la televisión De este canal Que también es de ustedes Y nos vamos a ir a pausa De mensajes institucionales Porque ya volvemos Con Pauli Esta chica Que les anunciamos Al principio Para que nos hable De ese libro tan maravilloso Que creo De mí para mí Así que Usted nos vayan a mover Porque ya volvemos Con Quédate en Casa Con T.M. Amén Estás viendo Quédate en Casa Con T.M. Medellín El espacio Que les agradecemos A ustedes Es posible precisamente Porque nos dejan llegar Hasta sus hogares Todas las tardes A las 4 de la tarde Gracias por estar ahí Gracias por sus llamadas A la línea 268-6033 Y a las redes sociales Cuando nos escriben Ahí hay un mensajito Pero anuncie por favor Sus redes sociales La mía no he podido No, aprendétela pues Pero si la cambiaste Más o menos O sea, yo sé que en Instagram Me quedo como Andrés Oiga, nos está poniendo Una luz tenue Como tú Se le fue la luz Se le fue la luz Estamos románticos Está saliendo en tinieblas No, pero Pero me favorece, señora Me favorece Ay, qué sé esto Gracias No, cómo no te vas a dar Mejor con luz Pero viste que la luz Tuya se apagó Claro, solamente la mía Gracias, Andrés O sea, hoy me están haciendo Todo precisamente Para sacarme aquí Como usted dijo Que estamos haciendo casting Y no se cree Pero es que era para reemplazar A usted, no es para mí Gracias, Pochito Te luciste con esa iluminación Qué bonita te quedó Bueno, muchachos Recuerden Bueno, y muchachos También Nuestras redes sociales En Instagram Arroba Telemedellín En Facebook Canal Telemedellín Numeral Quédate en Casa Con TM En las mías Arroba Yula Ospina Y las suyas Esas que cambió Y que yo no le he podido entender Ve, la mía Parece que es que estoy Tratando analizar aquí Ahí viene quien escribió Alejandro Favón La mía es En Instagram Andrés F Renjifo M Qué más larga Quedó horrible No sé Y la de Facebook Creo que es Andrés Renjifo Y en Facebook Canal Telemedellín Y nos escribe Alejandro Favón Hola Yula y Andrés Un saludo a los dos Y un gran abrazo Hermosa Ancheta Siempre conectados Viéndolos Y Yula hermosa Y hoy menos bullying Está bueno en eso Que no me estás haciendo Tanto bullying Es que no me haces mucho bullying Alejandro Gracias Alejo Bueno ya quiero que entre Nuestra segunda invitada Sí señora Sí Bueno de una vez Les habíamos anunciado Que íbamos a tener A una mujer muy joven Pero encantadora Que justamente Desde su estudio De psicología Y obviamente también Desde la escritura Nos va a acompañar Y mejor Nos va a mostrar el libro Que ella acaba de sacar Justamente para que podamos ver Ella que quiere plantearnos Con esto que acaba de salir Así que Pauli bienvenida 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 Quédate en casa Bienvenida Pauli ¿Cómo has estado? Qué bueno tenerte por acá A ustedes por recibirme ¿Cómo vas? ¿Bien? Muy bien Gracias Bueno eso nos encanta mucho Ya les habíamos dicho Una mujer súper joven Me encanta Estoy feliz con esas bombas Yo no me voy a sentar En todo el programa Mira Qué entrevista tan personal Me encanta A mí también me gusta Así porque no le veo la cara Sí, sí, sí Es el momento Pues Pauli Bienvenida Qué bueno que nos estés acompañando Ya ahorita lo dijimos Una mujer de 20 años Que está estudiando psicología No sé si eso te ha permitido también Que hayas sacado ese libro Pero nos vas a contar un poquito En qué momento te surgió la idea De sacar un libro ¿Pasó algo en particular? ¿Cómo hay veces que uno necesita Que pase algo en la vida? ¿O dijiste Hay algo que quiero compartir Con el resto de la gente? Más o menos Pues a ver Este es el libro Se llama De mí para mí Y mucha gente me pregunta ¿Cuánto tiempo te demoraste escribiéndolo? Y yo les digo 20 años Pues O sea Esta es la recopilación De todo lo que has vivido Sí O sea Lo que está aquí Son frases Que la vida me ha ido enseñando Es como Como una recopilación De los aprendizajes De la vida Sí Entonces Viene acompañado Con ilustraciones Pues Cada frase tiene su ilustración Y Había sido como un sueño Era como Como algo que yo tenía Como por hacer Pero nunca me había Como atrevido A sacarlo adelante Y mi mamá me dijo Un día ¿Cuándo a sacar el libro? Y yo le dije Mami Algún día Y me dijo Algún día no Hoy Así Y era casi que me empujó Y me dijo con toda Pero Pauli Tengo una pregunta Esas frases Y lo que encontramos acá Seguramente fue Vivencias De lo que a uno le va pasando En la vida Vino Decía son 20 años De recopilación Pero esas frases Las fuiste anotando En un lugar Que se fueron quedando ahí Y dijiste Esto más adelante Lo quiero compartir Porque es que además Uno ver este libro Andrés Es ver a Pauli Ahí reflejada Un libro rosa Un libro tierno Un libro tan ella Que quiero que nos contes Cómo fue ese proceso De escribirlo El libro empezó En una agendita Pues en un cuadernito Que yo me sentaba Y me desahogaba Y escribía Y también como De observar a los demás Entonces A veces yo Escuchaba conversaciones Y yo decía Ve pues como Tan chévere este aprendizaje O de ahí puedo concluir Tal cosa Y me gustaba escribirlo Porque siempre Me he apoyado mucho Como en la escritura En las letras Y empecé a escribir Y a escribir Y a escribir Y cuando menos Pues como cuando menos Me lo esperaba Como 80 frases Que yo dije ¿De dónde salió Todo este contenido? Pues como que súper inquieta Porque sí Fue como Como empezar En una agendita Y cuando mi mamá Me dijo Vamos a sacar el libro Yo dije bueno Pues porque tengo Un montón de contenido Pero lo tengo En desorden Hay cosas que están Mal redactadas Todo Entonces yo Me senté Y lo puse como En hojitas Separadas Y empecé a decir Bueno vamos a crearle Un capítulo Como por temas A las frases Son seis capítulos Son seis capítulos Hablamos del primer capítulo Por ejemplo Bueno por ejemplo El primer capítulo Y vamos leyendo frases Los televidentes quieren saber Bueno a ver entonces Además tenemos también Para que vamos mostrando Y podamos compartir Esas frases El primer capítulo Habla del pasado Entonces Yo le puse Lo que ya no está Porque pues el pasado Ya no está Pero la primera frase Que lo acompaña Es un pasado complicado No tiene por qué crear Un presente sin futuro Y es porque yo Pues personalmente Vivía mucho Como si el pasado Me atormentara O sea como si Como si el pasado Definiera Lo que yo El camino que yo Tengo que seguir Y pues les voy a leer otra Dice El pasado puede doler Pero es el presente El que te da la oportunidad De encontrar herramientas Para curar las heridas Entonces Bueno aquí Hay algo Yula Y es donde Por eso quería que Lo leyera Paulina Evidentemente es una mujer Muy joven Pero que tiene todo el criterio Porque no solamente La experiencia de vida Que has tenido Sino que tu formación Como psicóloga Es lo que te permite Ahorita filtrar Que contenido le sirve A la gente Que has pensado Y que has visto Que bueno De esta manera Yo puedo ayudarles A esas personas A manejar sus emociones En situaciones muy específicas Y eso lo ha logrado Y eso lo ha logrado Capítulo por capítulo Total Y no es O sea la carrera Si me ha dado herramientas Pero es más Porque yo asisto A terapia Entonces yo le decía A mi psicólogo Este libro También tiene una recopilación De lo que yo he aprendido En la terapia Y es que Por ejemplo Hay una frase Que dice que El problema No es cavar el hueco O sea el problema No es que tú te acerques A esa depresión O esa situación Que te duele El problema es que No sepas Cómo salir de él Entonces es aprender A identificar Bueno Me estoy acercando Al punto en el que No quiero volver a estar Cómo hago para no Entrar otra vez ahí O cómo hago para salir Pauli Sabes que también Decís una cosa Muy importante Y es que Seguramente a esta hora Muchas de las personas Que nos ven Pueden estar pasando Por un proceso de dolor Muchas veces No vamos donde el psicólogo Porque no haya la forma Económica de hacerla De pagar una terapia O en momentos Creemos que El psicólogo No es para mí Y que eso es para quienes Estén locos Total ¿Cierto? Entonces aquí viene Pauli con 20 años Estudiando psicología Y me dice Yo estoy yendo a mi terapia Primero ¿Cómo es eso De que un psicólogo Haya terapia Con otro psicólogo? Y la invitación Pauli También hay veces Es decirle a las personas Que desahogarse Es bueno De que cosas difíciles Nos pasan a todos Que uno a los 20 años También tiene cosas Para sanar Y para salir adelante Alguien que tenga 40 Alguien que tenga 16 Todos pasamos por procesos Difíciles en la vida Y para todos es diferente O sea Mucha gente puede decir Como no Pues tan chiquita de 20 Que tiene por decir Pero es que Para cada persona La experiencia es diferente Y yo siento que A través de cada experiencia Todos podemos compartir algo O sea Yo Cuando yo escribí esto Yo sentía como que Yo quería que este libro Se convirtiera como en amigo Como en consejero Como en confidente De eso que yo Necesito un mensaje Del universo Entonces voy Y lo abro En cualquier página Porque el libro A pesar de que tiene capítulos No Pues no tiene que leerse en orden O sea Tú puedes empezar a leerlo De atrás adelante Si tú quieres Interesante Puedes abrirlo En la página que tú prefieras O a gente que le gusta Como hoy Necesito un mensaje motivacional Tan Abro el libro Y bueno Con lo que me decías De la terapia Me ha servido un montón Porque me ha ayudado A conocerme Yo Sí O sea Yo aprendí A conocer Como mis defectos Mis puntos débiles Mis miedos Todo A través de la terapia Obviamente Sigo en ese proceso De conocerme Porque creo que es un proceso Muy largo Que nunca termina además Yo creo Total Nunca termina Pero Pero es muy lindo Uno poder como sentarse Y pensarse Porque muchas veces Siento que estamos Todo el tiempo Como en función De dónde tengo que estar A quién le tengo que cumplir Y se nos olvida Que tenemos que cumplirnos A nosotros Hay una frase que dice Elige estar Donde quieres estar No donde debes estar Porque se nos olvida Ponernos a nosotros primero Y elegirnos Bueno Nada más Yo creo que es momento Para que los televidentes Sepan Dónde buscarte Dónde buscar Todas esas frases Seguirte en las redes sociales Porque creo que puede ser Una mujer que motive A otras personas Con esta experiencia Es una experiencia De vida Que es sencilla Pero que aplica Efectivamente Que uno le puede dejar Un legado A las otras personas A partir de lo que vive Y dejarlo plasmado En un libro Bueno El libro lo pueden comprar En www.demi-parami.com www.demi-parami.com Y ahí pueden Tenemos envíos A todo el país A todas partes Entonces ahí lo pueden comprar La página del libro La página del libro En Instagram Es www.demi-parami.libro Y la mialla personal Es www.paulina-machuca Es mi nombre Se ganó su bulla Paulina Bulla Para la paulina En diminutivo No, pero no Porque son frases Dame eso No, déjelas así Que a mí me gusta no verlo No, porque son frases De verdad que llegan En momentos En que podemos Ayudar a una persona Paulina Antes de irte Regalarnos Abramos una Una así Una así A ver qué Esa es para los televidentes Te quedate en casa Obvio Con Telemedellín Para los televidentes Concentraditos A ver qué nos va a salir Toda la energía Vamos a ponérsela toda Por miedo a que me dejaran Me dejé varias veces a mí Cuántas veces me perdí en el otro Por miedo al abandono Oiga pues Muy bonitas Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones Cago en silencio señora No, pero muy cierto Y esperamos que quienes Estén pasando por ese proceso En el libro de Pauli Podan encontrar Muchas respuestas A eso que se están preguntando Gracias por haber participado Y con nosotros Pauli De nuevo muchas gracias Por acompañarnos Y a ustedes como siempre La invitación Para que se conecten Con nosotros Mañana a cuatro de la tarde Y les seguiremos contando Cómo ganarse estas anchetas Que estaremos entregando El martes Andrés Felipe Rengifo Chao 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 televidentes Nos vemos Entonces quédate en casa Con Telemedellín Ay, ay, ay Esa nunca te lo voy a perdonar Listo Andrés Felipe Yo no iba a mostrar eso Yo no iba a mostrar eso No iba a mostrar eso Yo no iba a mostrar eso